hola que tal amigo batutero mi nombre es juan carlos arnedo hoy quiero enseñarles una herramienta muy práctica para el montaje de la obra funga alafia es un tradicional del oeste de áfrica el cual nos la vamos a aprender con una técnica especial de ejecución corporal en ritmo de sucus y esto dice así muy bien amigos ahora vamos a aprender tres cosas importantes para el montaje de esta obra número uno la melodía dice así en el canto coral hay dos formas de interpretar esta obra el mecanismo pesado y el mecanismo liviano la vamos a cantar en el mecanismo liviano es decir en esta voz cantala conmigo muy bien número dos vamos a aprender técnicas de ejecución para la percusión corporal por ejemplo el sonido boom va a ser con la palma en el pecho el sonido snap va a ser como un chasquido el sonido clap una palmada y el sonido de la clave con un puño cerrado bien y esto dice así muy bien batuteros ahora vamos con la tercera parte vamos a hacer el ensamble general entre la parte melódica y la parte práctica y esto dice así bien y esto dice así si nos va a aprender Pongan, I love you, I share, share Muy bien amigos, espero que les haya gustado. Nos vemos en la próxima.